Hola, bienvenidos a Pentimento. Esta semana vamos a hablar de un autor que ya hablamos de él el año pasado, creo que por estas fechas, si no es que un mes después. Ese autor es Henning Mankell, espero haberlo pronunciado bien porque luego me regañan. Y esta novela se llama Zapatos Italianos. Esta novela no tiene nada que ver con la serie Wallander, es algo totalmente diferente. Y es una novela que antes de hablar del contenido, de la historia, quiero comentar que por primera vez, después de leer el cuento de Kortázar y Bukowski, esta novela me dio mucha paz mental, emocional y espiritual. Aunque es una historia con unas cosas, unas historias muy tristes, muy terribles, muy desoladoras hasta cierto punto, tiene esa cosa rara que tiene la literatura nórdica, en donde pasan muchas cosas y no hay un drama en el sentido de que el autor se rasgue las vestiduras y lo mismo que los personajes. Pasan cosas terribles y ellos tienen una frialdad y una calma que de alguna manera me lo lograron transmitir en esta ocasión. Ahora, esta es la historia de Frederic, un anciano, así lo dice aquí, de 66 años, que vive solo, solo y su alma con un perro y un gato en una isla en Suecia. Esa isla era de sus abuelos, él cuando era niño iba solo en los veranos, él es médico, era médico. Y ahora que, no ahora sino hace 12 años que decidió aislarse del mundo, una cosa tipo Sibelius que fue, compró su isla, se encerró para no volver a salir más. Sibelius era finlandés, así que casi primos, hermanos, vecinos. Una cosa muy parecida. Y él está ahí y vive solo y en esa isla el agua llega a unos grados espantosos, el agua se congela, no hay nada más que árboles, naturaleza, y él en una cabaña. Y su único contacto con el mundo es el cartero que llega todos los lunes, nunca le trae cartas porque nadie le escribe, porque no tiene a nadie en el mundo y el cartero solamente va porque es un poco hipocondríaco y cree que este cuate, Frederick, pues es como su médico de cabecera, aunque ya no ejerza la medicina. Y llega y le dice, es que, ¿qué crees? Casi que me duele una uña, seguro tengo un tumor. Entonces es un personaje que a Frederick no lo exaspera, sino lo que le sigue. Pero digamos que es su único contacto con el mundo exterior y además es muy entrometido, es muy metiche. Entonces, bueno, no le desagrada, pero tampoco le agrada. Y un día, en la vida, en esa monótona vida, pero de mucha calma y de mucha paz, porque como no convive con la gente y no ve a nadie por elección propia, ve al fondo una silueta de una mujer que viene en un andador y de repente, por principio, cree que es un espejismo, porque ¿qué hace una mujer en medio de esa inmensidad de hielo con un andador? Primero cree que está alucinando y ya que la ve venir, su rostro se le hace muy familiar y se da cuenta de que es Harriet, un amor de su juventud. La mujer, así lo dice, a la que más amó, a la que más le importó, pero la abandonó. Cuando él se va a Estados Unidos, le dice algo así como nos vamos a ir juntos, espérame, y no solo se va solo, sino que no la vuelve a ver. Y cuando ve que es ella, primero es como se reencuentran, se ven, y es como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera pasado el tiempo. Y a partir de ahí, cambia todo para Frederick, porque Harriet no solamente le exige cumplirle una promesa, sino le cambia la vida porque en ese momento él tiene que darse cuenta de asumir sus responsabilidades, asumir las consecuencias de sus actos, de que lastimó mucho a esa persona, pero de que su relación con esa persona, pues tuvo una consecuencia, tuvo una gran consecuencia, una muy linda consecuencia. Y es una hija, Louise, pero Harriet nunca le dice nada, él no sabe. Y a partir de ahí empiezan una serie de cosas, de la vida, de perdón, de expiación, y él se da cuenta de que ha estado solo 12 años por elección, sí, pero también esto de Harriet viene a interrumpir su vida de una manera grata, porque se da cuenta de que no está solo en el mundo como él creía, y esto lo obliga a enfrentarse con fantasmas del pasado, que no solo tienen que ver con Harriet, sino con él mismo, con el hecho de por qué dejó de ser médico, qué pasó, algo hizo, algo hizo mal, y lo castigaron por eso. Tiene que pedirle perdón también, no solamente a su hija Louise, sino también a una chica del pasado. Y eso lo lleva, en ese sentido se encuentra con puras mujeres, porque no solo es Harriet, es Louise, es otra chica, y son un montón de chicas, chicas, porque les digo chicas, no solo porque son mujeres, sino porque son jóvenes, que vienen de, como refugiadas de países en guerra, y él tiene que enfrentarse con esa realidad en un momento, y es algo muy doloroso, es de las cosas más dolorosas que ocurren en la novela, porque se da cuenta de lo vacía que está su vida, y de lo simple que es en comparación con el dolor de otras personas, que han pasado por cosas inenarrables, y allí están completas y hechas pedazos al mismo tiempo, pero reconstruyéndose. Y él, ¿qué ha hecho? Ahora, el título de la novela, ya para finalizar esto, es muy curioso, porque todo esto que les acabo de contar, ¿qué tiene que ver con los zapatos italianos? Bueno, es que la hija vive en un, pues en una especie de, ay, ¿cómo se llama esto? De carro rodante, se me fue el nombre, y vive en unas condiciones aparentemente muy precarias, pero trae unos zapatos exquisitos, hechos a la medida italianos, carísimos, son hechos para ella, únicos en el mundo. Y ella le hace un regalo a él, le manda a hacer unos zapatos, con un zapatero italiano. De ahí, muchas otras cosas. Ojalá la puedan leer, es un, fue, insisto, me dio mucha paz, por muchas razones, y está en Maxi Tusquets, en bolsillo, y también está en la versión grande, está en todos lados, me mandan a la de que no la encuentren, si se animan, no se van a arrepentir. Y bueno, la serie Wallander, eso ya lo hablamos, no necesitan saber más del autor, porque ya lo dije. Y suscríbanse en el botón que está aquí abajo, y den like al video.